de caos esta mañana en el municipio de San Pedro Garza García, Avenida Morón Esprieto en el centro de San Pedro. Un automóvil impactó varios postes de energía eléctrica, de telefonía, de televisión por cable y vea usted todo lo que sucedió. Un fuerte accidente vial causó serios problemas viales en la avenida Morón Esprieto, la cual fue cerrada en los carriles de circulación de Poniente Oriente. Esto prácticamente desde Corregidora hasta Santa Bárbara en San Pedro Garza García. Fue después de las 3 de la madrugada de este jueves cuando el conductor de un autocompacto perdió el control del vehículo debido al exceso de velocidad con que tomó la curva en el cruce con la calle Juárez y se impactó en seco contra tres postes y terminó volcado al interior de un vivero. Pese al aparatoso del siniestro, el automovilista solo resultó con heridas muy leves. En la zona se pudieron apreciar los destrozos causados. Una cuadrilla de la CFE tuvo que cortar el suministro de energía eléctrica en el sector ante el riesgo de otro siniestro. Además, vecinos de la zona perdieron señales de telefonía fija y de televisión por cable. El caos vial prevaleció en la zona. Oficiales de Tránsito y Elementos del 911 de San Pedro implementaron un operativo para desviar el tráfico hacia el boulevard Antonio L. Rodríguez y Díaz Ordaz en dirección a Monterrey o bien por Corregidor hacia el centro de San Pedro para cruzar por Vasconcelos hacia el sector de Valle Oriente. Fue hasta las 12 del mediodía cuando se pudieron recuperar solo dos de los carriles de circulación en tanto seguían trabajos de limpieza en toda la zona. José Luis García, Noticieros Televisa.